Algo me impide seguir avanzando No vuelvo, me quiero contigo sin preguntar Si vuelvo, déjame estar La postura sacará mis deudas Y quizás, y tal vez, puede ser Que mañana no es bien que no te vuelvas Muérdeme la boca, no quiero gritarte Que mañana no es bien que no te vuelvas Muérdeme la boca, no quiero gritarte Que mañana no es bien que no te vuelvas Dímelo senza parlare Que siamo sempre Seamos siempre Seamos simplicemente Que mañana no es bien que no te vuelvas Do you? Muchísimas gracias 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 Gracias